... emitido por autoridad competente, policías especializados del Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción, bajo la dirección funcional de la Comisión de Fiscales que está llevando a caso, acaba llevando este caso. Se ha ejecutado este mandamiento donde se ha podido, uno, verificar la información que los investigadores se tenía, verificar hasta cuándo esta persona, Guillermo Parada, había trabajado en esta cooperativa. También se ha podido colectar algún indicio que nos hace presumir también de que este hecho sí ha sido suscitado. Mayor, ¿algunas de las personas ya habrían renunciado a la institución? Se tiene información, se ha colectado lo que refiere a alguna documentación que va a ser analizada y va a ser también puesta a disposición del Ministerio Público para que, a su vez, también informe a la Autoridad de Control Jurisdicional. Se colecta todos los indicios, es analizada por los investigadores y se pone a conocimiento del Ministerio Público para que estos a la vez pongan a conocimiento de la Autoridad Jurisdiccional. ¿Qué tipo se encuentraron? ¿La oficina se puede? ¿Qué se encuentraron? ¿Documentos? En un allanamiento se verifica todos los lugares donde esta persona haya trabajado, haya utilizado, los ambientes donde esta persona también tendría algún dependiente. Se ha ingresado a la última oficina de esta persona, donde se han colectado algunos indicios, se fue al área también de facturación donde él anteriormente trabajó, y otra documentación de Recursos Humanos. ¿Esa es la que se está llevando, don Mayor? Bueno, una vez concluido este acto investigativo, se va a poner a conocimiento de la presa. Muchísimas gracias. ¿Se podría citar, Mayor, a la esposa de Antonio Parada? Todo por cierto. Muchísimas gracias. Mayor, la cooperativa... Mayor, ¿se presta la cooperativa? ¿La cooperativa también la cooperativa? Hace unos momentos, también del Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción, con los investigadores especializados, procedió al hallarmiento de la cooperativa Jesús Nazareno. Ahí también se pudo colectar cierta información, se pudo colectar algunos indicios para ver y confirmar toda la hipótesis que está llevando la policía, los policías especializados, para hacer conocer al Ministerio Público. De ello, posteriormente, una vez se concluya todo este acto, este hallarmiento, también se va a llamar una conferencia de plazo. ¿Cuál es su nombre mayor? Soy el mayor Saúl Salazar Encinas, jefe del Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción. ¿Trabajaba la esposa de Julio César? La cooperativa se está buscando información de la señora Mary Balcázar, que ella era funcionaria de la cooperativa. Muchas gracias.